El canal de Enfoque Regional 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 Los que sufren de la carencia de agua potable Las poblaciones más vulnerables Quienes son quienes están sufriendo La carencia de agua Poblaciones o comunidades nativas andinas Que lo que hacen es defender su agua Y uno al final cree o los ve como revoltosos Están defendiendo el agua El derecho al agua y el derecho a la vida Escuchaba atentamente al ingeniero Y efectivamente hablabas acerca De que ahora Pues este mapa se transforma En agua de Lima Norte Bajo el tema de que son Se va a entregar como concesión Vamos a ser sinceros Esa palabra concesión es muy débil En realidad lo que están temiendo Muchas personas Es que esto sea un tema de privatización Y estamos hablando de que el agua El agua no puede ser privatizada Pues definitivamente no Y lo peor es que se está diciendo De que esta concesión Es para facilitar el desarrollo de proyectos Bueno no puede estar sujeto La entrega de desarrollo de proyectos A una especie de concesión De un recurso como es el agua Hace poco se modificó La ley de recursos hídricos Y se le entregó con la modificación Una competencia muy grande a lana La hizo como el órgano rector Y fiscalizador del tema del agua El lana es la autoridad nacional del agua La autoridad nacional del agua Las autoridades locales de agua Aquí en nuestros distritos En nuestra provincia Entonces el tema del agua No es un tema que va Mire, lamentablemente Hay una irresponsabilidad De parte de nuestras autoridades locales Que han firmado una serie de documentos Sin informar a la población Las consecuencias de esta firma Ojo, el tema del agua Es un tema ambiental Existe un decreto supremo Que establece la responsabilidad O la participación ciudadana En temas que tengan que ver Aspectos ambientales Y el tema del agua Es un aspecto ambiental Que no ha sido tomado en cuenta Y que ninguna autoridad Ha informado a la población Estoy segura que si la población Supiera las consecuencias Que significa el hecho De concesionar O de haber transformado Mapa Huacho En aguas de Lima Norte Hoy día la población Estuviera parada Frente al Palacio Municipal Frente a la Panamericana Y frente a todos Los que han hecho posible La firma de este convenio Es preocupante Como usted bien dice La pasividad de la gente La gente no tiene Acá cuando viene El ex ministro Perdón De vivienda Elmer Trujillo Vino, anunció Y la gente de Mapa Aplaudió Bravo No sé Que lo van a privatizar Y que la mayoría De ellos van a Irse a su casa Quizás algunos Se deberían ir Porque han demostrado Una gestión pésima Para mediocre Pero lamentablemente Como vuelvo a repetir La cabeza del programa Nacional de saneamiento Es nada más que Manuel Isique Que ha demostrado Ser un absoluto fracaso En una IPS De acá Como es la de Mapaguacho De Mapaguacho Entonces ¿Cómo va a poder manejar Todo el programa nacional? Que son miles de millones Yo no sé Carlos Bruce ya anunció Como tú dices Usado este término Muy suave De concesión No, es privatización Señores Oído la música Que Pedro Pablo Kuchinsky Su programa Bandera Era el agua Uno de su negocio Porque Pedro Pablo Kuchinsky No tiene Si por él quisiera Nos vende a nosotros Completos Vende el aire El oxígeno Y todo lo que se trate De vender las piedras Porque él es el hombre Negocio Él es el hombre lobby ¿Tú ves ese Realmente que hay Una sensibilidad De Pedro Pablo Kuchinsky Porque realmente Llega el agua Para todos los peruanos O realmente Ver aquí Otro nuevo negocio El agua No debería ser un negocio Lamentablemente Está siendo visto así Y los ciudadanos Comunos y corrientes Estamos viendo Que lamentablemente No vemos una intención Por proteger el recurso Del agua Por proteger O por llegar A quienes le hace falta El agua Lo que vemos Es una intención Simplemente De comercializar En cierto sentido El acceso al agua Cosa que no debería De pasar Y ante eso Hay una responsabilidad También de nosotros Los ciudadanos No podemos estar callados Frente a una norma Que a la larga Va a limitar Nuestro derecho Al acceso al agua Entonces Tenemos que Pues los ciudadanos Los colectivos Las instituciones Como universidades No quiero salirme Del tema del agua Pero hace poco Está tratándose De traer abajo Una ley Que protegía El tema Del envasado De los alimentos Ya no me quiero salir Del tema del agua Pero que hace La población Respecto a eso Estamos permitiendo Que las autoridades Hagan con nosotros Lo que mejor les parezca Y no en función A intereses Y es que se aprovechan Toda esta euforia Que estamos viviendo Del mundial Que nos vamos a Rusia 2018 Y todo Y el congreso En estos días Te ha aprobado Ha sacado unas normas Pero espectaculares Y la gente Está entretenida En el fútbol Los alcaldes Llenan las plazas El alcalde de Huachostorita Sigue transmitiendo La repetición del partido Y la gente Está ahí envejecida Oye ya fuimos Ya el otro año Vamos a ver Cómo nos va De repente vamos a hacer Un papelón O de repente Nos va muy bien No, no Tampoco no hay que hacer Agua fiestas Pero el aprovechamiento Que le da El alcalde Como dice El pan con el circo Pan y circo al pueblo Así es Lamentable Lo que pasa de Angel Es que yo creo Que la gestión Del señor Beto Barba Está tan desgastada Y no ha dado la talla En realidad Porque vemos Que nuestra provincia O sea Huacho Capital de la región Sede de la región No ha avanzado No se ha desarrollado Y si hablo De mi distrito O ahora El tema es mucho más doloroso Para mí personalmente Me duele ver a Guaura Así como está La contaminación De Río Guaura Y los pocos Se han hecho esfuerzos No dudo Que se hayan hecho esfuerzos Al respecto Para poder Poner en agenda El tema de la contaminación Porque se ha realizado Y nosotros Hemos sido parte De Digamos De eventos Que han tenido que ver Con el tema De la protección Y la defensa De Río Guaura Pero no es suficiente Pues Angel Nosotros tenemos Que liderar Como distrito Tenemos una cuenca Acá Estamos exigiendo Que se hagan los controles Sobre la calidad Del agua Estamos exigiendo Que se fiscalice Tú has hablado De Redondos Y has hablado De otras Probablemente De empresas ¿Quién las fiscaliza? ¿Quién las fiscaliza? ¿Dónde está La autoridad pidiendo Oye señores De la OEFA Intervengan Quiero que vean Si están cumpliendo Con los estándares De calidad ambiental Se creó Uno sinermin A nivel local A nivel distrital ¿Y dónde está La OEFA? Sí El Estado Es un monstruo De organizaciones Como dices Hay el ANA Hay la OEFA El se nace ahora Ahora otro nuevo El se nace Es el órgano rector Que evalúa Los estudios De impacto ambiental De cada minera De cada hidroeléctrica De cada empresa Generadora de transmisión Bueno Ese se nace ¿No? Pero Vamos a la práctica Vamos a la realidad Y parece que están ahí Más que de nombre Y ganando ahí La gente un sueldo Una tragedia Este, Arely Vamos entrando Ya a otro tema Tú también eres Como mujer Con ese carácter Ese temperamento También estás liderando Has liderado un colectivo En defensa De los derechos De las mujeres Ahora que se habla De ni una menos ¿No? Todo este maltrato Que hay Que yo pienso Que hasta el mismo Estado Lo patrocinó La auspicia ¿No? Yo te mencionaba El caso de Jimena Garay Se habla El Estado Dice que hay que Cautelar Los derechos De las mujeres Pero el Estado Mismo termina Atropellando A la mujer Jimena Garay De repente Comitió un exabruto Pero de ella Tratarla como Una vulgar Delincuente Tenerla Detenida 48 horas La están al caso Metiendo Una que creo Que va camino Una sentencia ¿Tú cómo ves Ese caso De Jimena Garay? Bueno Como conversábamos Tras cámaras ¿No? Hay un tema Acá Que tenemos Que tener En cuenta Hablado Yo soy Parte del colectivo Ni una menos Región Lima Venimos trabajando Temas contra la violencia Tratamos de apoyar A mujeres Que están sufriendo Temas de violencia Y estamos En ese trabajo Constante Que en realidad Nos agota Y del trabajo Del cual hemos tratado De mantener al margen A las autoridades Porque muchas veces Se aprovechan de esto Como un tema Para ganar réditos políticos Pero no para apoyar En el caso de Jimena Yo creo que La acción de Jimena Pues lamentablemente Estaba tipificada Como delito ¿No? Quieras o no Como te vuelvo a repetir El Poder Judicial Y el Ministerio Público Han ido perdiendo Años tras años El respeto De parte del Ciudadano Pero eso No debe significar Que el Ciudadano Se derroga el derecho De derrumpir O de Dentro de las instalaciones Como al parecer Creo que sucedió En el caso de Jimena Lo que yo sí Rechazo terriblemente En el caso de Jimena Es la exposición innecesaria Creo que la exposición Innecesaria ¿No se hubiera Una vulgar relincuencia? Sí, por supuesto De hecho La joven Pues cometió un error Probablemente producto De su indignación Porque ella estaba indignada Frente a un hecho Que ella consideraba Atentatorio En el caso de Marreros Ella consideraba Que esa Sentencia Resolución Decisión Que se tomó En ese momento Era en contra Pues del señor Era en contra Del pueblo de Barranca Y ella indignada Como joven Que defiende No sé Su posición Sea expuesta De un modo De un modo tan Tan digamos Innecesario ¿No? ¿Y tienes información En números De cómo está El tema Del abuso El maltrato De la mujer Aquí en la región? Nosotros a nivel Nosotros a nivel de provincia Hasta el año pasado Teníamos Bueno Hasta este año Que nosotros hemos celebrado El 13 de agosto De este año Bueno El 12 de agosto El segundo año Del 12A Y bueno Si teníamos cifras De aproximadamente 173 casos De violencia Contra la mujer Aproximadamente ¿No? No hemos 173 casos 173 casos De denuncias Con violencia Pero Que no Afortunadamente No llegaron Al feminicidio Que es lo que se trata ¿Vuelencia de qué tipo? ¿La agresión física? La doméstica La física Y bueno Pues la física Siempre viene acompañada Del tema de violencia Psicológica O sea Ese es el primer paso El primer indicio Es que te levantan la voz Te comienzan A negar Algunas Una que otra situación No te permiten Realizarte como mujer Y finalmente Esto estalla En un tema De violencia doméstica Que la peor expresión Es el feminicidio ¿No? Y es lo que se trata De buscar Y hay un tema Muy fuerte Que probablemente Ninguna autoridad Asume Que es el papel De prevención En realidad Lo que queremos Es prevenir No queremos que suceda O sea Más que se reduzcan Los casos Queremos que los casos De violencia No sucedan Y en esa labor No veo en realidad Autoridades comprometidas Es una labor Que los colectivos Lo estamos haciendo Pero que debería ser Una labor De parte de Cada autoridad Ojo Ojo Que el colectivo Disculpe a ella Que te interrumpa El colectivo No es Nosotros Nosotros nos llamamos Colectivos De una menos Región Lima Pero no estamos En contra Ni creemos Que en esta labor De apartarse De los varones Al contrario Creemos que ellos Son los primeros Involucrados Porque así como Vemos que hay hombres Que atentan Contra la mujer Que dañan a una mujer Que violentan a una mujer Hay hombres que hacen Todo lo contrario Que trabajan día a día Por la defensa Y el respeto De la mujer ¿No? Y también hay La mujer Que agrede También Y hay hombres Que no denuncian Acá también creo Que alguien Escuchó Ni uno menos Porque A mí no hay la mujer ¿Usted nunca creo Que ha agredido a nadie? No Afortunadamente No ha agredido a nadie No ha habido nadie Que merezca Un tipo de adhesión De mi parte Creo que nadie Se ha atrevido Aunque se debe De haber ganado Bueno Sí, algo así Pero no La idea es Estar en contra De todo tipo De violencia No queremos Ningún tipo de violencia Venga donde venga Y los varones Que son violentados También tienen que denunciar Pues Es que es parte Del machismo Es parte de ese chip Que tenemos De que Que tenemos que tratar De evitar la violencia Desde todos los campos Y estamos en esa idea De que Es machista en realidad El hecho de no denunciar Un tema de violencia Que sufre un varón Es parte de ese chip Que creemos De que la violencia Es solamente De un género No, pues En realidad Todos tenemos que Cambiar ese chip Y denunciar Porque la violencia Desde todos los campos Se tiene que erradicar Sobre todo cuando están Niñitos Yo a veces veo Mis sobrinitos Sus papás Los corrigen ahí mismo A la hermana Porque ahí ya Van haciendo el género Que ya el hermano Le mete un piñecón A la hermana También las mujercitas También a veces son Bien manos largas Pero ahí cuando están Niños Ahí creo que hay que Parar la situación Porque si no ya De grande lo ven normal Ya la próxima La próxima vez Le mete un piñecón Le mete un puñete Si, se va haciendo Una cadena Porque por ejemplo De un hogar En donde hay una Una familia violentada Normalmente ese hijo También va a violentar Se va haciendo una cadena Y es lo que se trata Se ha corroborado Que Si, por supuesto Una persona De un hogar violento Cree que la violencia Es normal Entonces tenemos Que tratar de evitarlo Te comento Que el 25 de noviembre Vamos a estar En una actividad A nivel de la provincia Y de todo Lima También Una segunda marcha Contra la violencia Y a nivel De la provincia Y del distrito Vamos a hacer Actividades En el centro poblado Los Pinos Fujimori Ya vamos a estar ahí A partir de las 6 de la tarde Con una charla Contra la violencia Posteriormente Vamos a estar también En los colegios Y estamos preparando Para diciembre Una charla De prevención Contra la violencia A nivel de la universidad La universidad José José Fasino Sánchez Carrión Estamos en las coordinaciones Como te vuelvo a repetir La violencia También es tarea de todos Entonces no podemos Escribir a nadie Acá jóvenes Mujeres Niños Grandes Adultos Todos tenemos que comprometernos Contra el tema De luchar Contra la violencia Ahora que estás mencionando La universidad José Fasino De la cual tú eres egresada Y permíteme Que también Te involucre En el tema universitario Yo tengo un blog Dedicado a las universidades Estoy muy inquieto Por la universidad Tú como ves A la universidad Acá en Guacho Nuestra universidad pública A partir de que Han aparecido también Universidades privadas Yo les llamo Yo les llamo De medio pelo No necesariamente Tienen que compartir Mi opinión Pero lo hago En base a estudios Que he hecho al respecto Y yo sé Que tú eres una Distinguida Egresada Porque a veces Nos dicen Que uno no hace La universidad Que la universidad No hace el hombre El hombre hace la universidad Y tú lo estás demostrando Tienes una maestría Me dices Derecho constitucional Y estás muy entendida En el tema Del medio ambiente Y en esto De la defensa De la mujer ¿Cómo ves a la universidad Sánchez Carrión Actualmente? Mira En lo personal Yo tengo Mucho orgullo Mucho cariño En mi universidad En su momento He participado En las contiendas Electorales A nivel No he sido dirigente Estudiantil Pero he sido delegada Al consejo De delegados De la facultad De derecho Y ciencias políticas Mi facultad La que quiero mucho Y en donde hemos En su momento Hemos vivido episodios Fuertes Porque luchábamos Por ser una facultad Y luego por tener Un pabellón Porque no había eso Éramos derecho Y ciencias sociales Y ahora somos La facultad De derecho Y ciencias políticas Eso no ha sido gratis Angels Eso no fue De buena voluntad De parte de las autoridades Fue una lucha estudiantil De parte de un consejo De delegados Y de toda la población Universitaria De la facultad De derecho Que decidió luchar Porque seamos Una facultad Y lo logramos Pero después de ser Una facultad No teníamos El pabellón Y hoy tenemos El pabellón La infraestructura Pero no ha sido Como te vuelvo a repetir Cosas de buena voluntad Y de buenas intenciones Ha sido lucha Y no creo Que el estudiante Universitario Necesariamente Tenga que luchar Para tener Una educación Educación de calidad No debería ser Es un Así Es que la educación No debe ser vista Como un servicio Tiene que ser visto Como un derecho Para que sea visto Como un derecho Entonces recién Vas a tener La calidad necesaria Yo en lo personal Deseo para mi universidad Que poco a poco Vaya pudiendo librarse De malos elementos Que tú y yo sabemos Que están ahí Siempre tratando De beneficiarse De las cercas universitarias Pero poco Están haciendo Para hacer A nuestra universidad Grande Hay muy buenos Faustinianos En diferentes lugares Yo me he encontrado En diferentes lugares Probablemente En el campo En el que me desarrollo No he encontrado Muchos colegas Míos faustinianos Pero si en otros campos Que tienen alguna relación Y me ha agradado Ver a mis compañeros Faustinianos Haciendo camino Como dice El faustiniano Anda con su devoción Entonces Tenemos que Y probablemente La responsabilidad También de cambiar Nuestra universidad Este también En esos faustinianos Que han egresado Y que saben Y conocen las carencias Y tenemos que estar ahí Participando No podemos Desentendernos Del problema universitario Yo he regresado A las aulas faustinianas Hace un año Porque inicié la maestría Y definitivamente Hay muchas cosas Que cambiar y mejorar Pero no podemos Desentendernos Angel La Faustina va a crecer En la medida De que todos Pongamos nuestro Granito de arena Y podamos combatir A la corrupción Que está ahí Tenemos que hacerlo ¿Puedes incursionar En la docencia? ¿Te gusta la enseñanza? Sí, definitivamente Soy hija De padres maestros Soy hija De padres Docentes De padres maestros Del colegio Generalísimo José de San Martín Y sí Por supuesto Me gustaría En algún momento Enseñar Algún tema Como el medio ambiente Que creo que es un tema No muy tratado todavía En el nivel de nuestro distrito Pero finalmente Araceli también Humberto Yo en lo personal La política Es algo que nos gusta Nos nace Y lo llevamos en las venas Pero la buena política No la politiquería barata Que estamos viendo En estos días Nuevamente vemos Las calles pintadas Nuevamente vemos Si te encuentran parado Angels Te pintan Te pintan Definitivamente Entonces vemos Las calles pintadas Y ninguna propuesta Con tal que no me pinten De amarillo Y ninguna propuesta Lo lamentable No, sí, bueno Y lo lamentable El rojo todavía lo puedo aceptar Sí, no Somos medio rojitos acá Un conchevino Un conchevino Que me hace recordar Un poco Tú hablabas hace rato Que te ibas a poner un gorrito Y bueno Estamos en mes A ver si por favor La producción me lo va acercando Ya que estamos acá Coincidiendo No, estoy hablando en serio Nos van a denunciar Que estamos haciendo apología Después No, no sé Tiene una explicación Bueno A la serie No, yo lo voy a hacer solo Cuando no la quiero comprometer De repente acá salimos detenidos Tú me defenderás Como una boca Te tendría que decir Diré que ha sido un momento Es abrupto No, producto de No, todos sus cabales Engels Sí Bueno, pues Engels Y ya el próximo año Estamos entrando En contienda política ¿Te vamos a ver de nuevo En arena política? Yo creo que sí Yo creo que Bueno Es muy probable En realidad Engels No podemos Te decía que no podemos Desentendernos De la política Porque si nosotros Nos desentendemos De la política Vamos a dejar Que las mismas personas Que ya hicieron daño A nuestra provincia Que ya hicieron daño A nuestra región Vuelvan a asumir Los destinos Y así vamos a seguir Teniendo una ciudad Sin desarrollo Una ciudad sin agua Una ciudad insegura Engels Insegura Porque de qué vale Que tú Te hagas Un profesional Que tengas dinero Que seas el orgullo De tu familia Si a la vuelta De tu casa La inseguridad Te puede alcanzar Y te quita la vida Yo no quiero eso Para mi provincia Mucho menos Para mi distrito Por lo tanto Debo involucrarme Debemos involucrarlos No podemos dejarle El camino libre A quienes ven En la administración Pública En una alcaldía En una región Una forma de llevarse Dinero a su bolsillo Y no de servir al pueblo Y espero también Que el pueblo Sea responsable A la hora de elegir Y asumir Su voto Porque definitivamente En Yel No hay marcha atrás Si nos equivocamos El lamento Va a durar cuatro años Cuatro años Como dicen El delincuente común Elige a su victimario Pero nosotros Los electores Eligimos a nuestros delincuentes Y eso pasa por un tema De educación La educación El día que este país Yo creo que sea instruido A la serie Digamos en un 90% Una instrucción Una educación de calidad Yo creo que esto Va a revertir Notablemente Y ya no vamos a elegir A los Kuchinsky A los Toledo A los García A toda esta sarta De rateros A los Barba A los Chuy A los Pacitos Y si nos venimos Más local Es que van a Tú sabes que a mí Me han puesto un San Benito Que yo me le he prendido A Barba Pero bueno Bueno a Barba A Chuy A Jara Al que ha estado hace poco Acá no sé si el actual Como estará También creo que va mal Pero por eso yo creo que San Benito No nos quites Esa oportunidad De que en este próximo 2018 Tengamos de repente Una alcaldesa De apellido Algarve Arena Con esa firmeza Con esa transparencia Tú eres joven Dicen que no es de caballero Preguntar la edad Pero No yo no tengo ningún problema Creo que somos contemporáneos Bueno yo tengo 31 añitos Recién tengo 31 años Así que este Voy este No no tengo ningún problema En decir mi edad Definitivamente Yo creo que La llevo bien puesta En realidad No no hay ningún problema Yo creo que también Ese tema de la edad Es otro tema Que nos ha dejado el machismo Estigmatización Sí no definitivamente Tú hablabas acerca De que te han dicho El San Benito Por llevarte mal Con el señor Barba Te voy a comentar Algo Una experiencia Yo fui candidata Hace cuatro años Y me tocó Este En el debate Estar al costado Del exalcalde Jacinto Romero Ya entonces Jacinto Romero y yo Somos del centro poblado Alcantarilla Entonces Obviamente Él es mucho mayor que yo Me lleva pues aproximadamente Me imagino unos 15 años más que yo Y siempre ha habido un tema De amistad ¿No? Entre Jacinto Romero Persona Y mi persona ¿No? En pleno debate Estábamos conversando Amablemente Probablemente De temas de su mamá De su papá De su hermano O temas familiares Amicales Y de repente A la hora del debate Me tocó hablar como ciudadana Guaurina Tener que decirle Todas las verdades De lo nefasta Que me parecía su gestión ¿No? Entonces fue en ese momento Y de repente Al finalizar Un amigo por ahí Me dijo Oye Arely ¿En qué momento Te volviste de amiga Enemiga? ¿Ves? Mira El señor Jacinto Romero No es mi enemigo Para nada Le digo Al contrario Es un amigo Pero definitivamente Yo estoy en contra De la nefasta gestión Que ha hecho en Guaura Yo creo que mi Guaura Merece más Jacinto Romero Siempre va a ser un amigo Va a tener las puertas De mi casa abiertas Pero lamentablemente A nivel de la gestión Ha hecho muy mal Y obviamente Salimos de Guatemala Guatepeor Y yo bueno Espero que Ojalá En el poco tiempo Que todavía nos queda Empecemos a mejorar Porque de verdad Yo tengo mucho amor Por mi Guaura Y a mí sí me duele Ver algunas cosas Que no van de la mano Con lo que el resto De distritos avanza O si te haces Un paralelo Angels Hay distritos Que en Lima Tienen menos Presupuestos Que en Guaura Y están avanzando Mucho más Porque hay mucha visión Yo la verdad Creo en un Guaura Y en una provincia De Guaura Porque probablemente Todavía no he definido A qué alcance Vayamos a postular Pero sí creo De que esta provincia Y este distrito Tienen mucho Para ser ciudades De desarrollo En donde Definitivamente El ciudadano Tiene que tener La posibilidad De crecer Como ciudadano Y que de todos Crezcamos De la mano No puede haber Pues Angel Que en pleno Siga Puertas del Bicentenario Hay localidades Sin agua Niños muriendo De anemia Postas Que no se dan Abasto La inseguridad Nos gana En la calle No hay plan Este cuadrante El famoso plan Cuadrante Que no ha funcionado Nos han cuadrado De cada esquina Los delincuentes Pero más de eso No Entonces son cosas Angel Por las cuales Uno no puede Desligarse de la política Y tiene que estar ahí Por más que a veces A mí el trabajo Y el tiempo Me juegan en contra Trabajo en Lima Pero el amor Por su tierra El amor por aportar A nivel de mi distrito Y a nivel de mi provincia Me hace mantenerme Siempre aquí María, que tú sabes Como todos periodistas Soy bien chismosa A mí me gusta Olgar casi hasta En la vida privada De los políticos ¿Hay familia? ¿Tienes criaturas? No, no Yo soy soltera Y bueno Yo soy soltera Ah, bueno Qué bueno Somos solteros Nos acabamos de conocer Bueno, Angel Compartimos ideas de izquierda Bueno, yo si no quiero ser político Siempre seré periodista Si tú sales elegida Seré tu acérrimo crítico Y de repente Pierdo tu amistad No, no Para nada Al contrario En la crítica Uno va creciendo De la crítica Uno va creciendo Yo siempre le digo A veces Por ejemplo Hasta para vestirme De repente No le digo A mi hermana Cómo me veo Porque me va a decir Que me veo bien De repente Le busco a mi peor enemigo ¿Qué tal me veo? Si me dice que estoy mal Entonces hay que creerle Bueno Porque uno tiene que estar siempre No, efectivamente No tengo familia La familia que tengo Es mi papá Mi mamá No, por ahí Por ese lado Me ha ido bastante mal Así que prefiero Mantenerme soltera Por ahora En Guaura Caramba Habrá que venir Guachanos Más seguidos Acá Sí, bueno Sí En el amor Todavía Vamos a dejarlo En stand-by Hasta que conozca Ya llegará el momento Adecuado Donde me voy a enamorar Porque no Porque no puede dejarnos A nuestro Guaura Sin primer caballero Bueno, tiene que ver Va a haber un primer Damo en la provincia O en Guaura Si vamos a ponerle Ahí a alguien Que me va a tener Que apoyar En realidad Porque no No consigo Una figura Que esté simplemente De adorno Yo creo que El soporte Que debe dar Una persona Debe ir a complementar Un poco La labor Que uno ejecuta Día a día Bueno, ha sido Ya he quedado Este ¿Cómo se puede decir? Intimidado Con la El verbo florido De Arely Pero se nota Que hay seguridad Que hay firmeza Que hay mucho conocimiento O sea, que no es algo Acá impostado ¿No? La naturalidad Con lo que Arely Aldave Arena Nos muestra Su deseo Por querer mejorar A su querido Guaura Como ella dice Así como yo también Siento mucho Apasionamiento Por mi guacho Yo inclusive Arely No sé si acá Yo te voy Yo pienso que se debería Llamar la provincia De Guacho Igual ahora debería Quedar como El distrito histórico Por el tema Ya acabamos Entrando de repente Sí En algún momento Ahorita vamos a terminar Buenito la entrevista Hay que terminarla De buena manera Ya me voy a San Juan Mediomundo Ahí donde la gente Me está esperando Con mucho cariño Hay un compromiso Hay un compromiso Por allá en San Juan En Mediomundo Con una familia Muy especial Hay una niña Luciana Que me está esperando Y no Estás correalmente invitado Bueno ya que me ha dicho Que eres soltero Supongo que nadie Te va a pedir O te va a marcar Así que Correalmente invitado Sin lugar a dudas Nos vamos de aquí Ya la producción No sé Se encargarán Después de mi retorno A Guacho Estamos bromeando Acá ya con Areli ¿Me indican algo? Sí ¿Está así? Ah bueno Caramba Está bien Entonces programa Continúa Areli A mí me gustaría Tenerte acá más Es encantadora Nuestra Areli Aldavi Arena Y vuelvo a repetir Tenemos que apostar Por nuestra juventud Un saludo a mi primo Iván Por favor Un saludo a mi primo Iván Por favor A Iván Arena Lo tuve el sábado pasado Creo que no se fue Muy contento del programa Un enorme saludo A mi primo Javier Iván Un excelente joven Un excelente político Y que siempre La semana pasada Él me hizo un saludo a mí Así que ahora yo Le mando un saludo A Javier Iván A Juliana su esposa A mi sobrinita Yulia preciosa ¿No? Claro Yo le tengo mucho aprecio a Iván Él es ex alumno mercedario Y es un ex comunicador social También colega de nosotros Este A Adeli Ya no sé qué más Hay que Tengo que hurgar más en tu vida Averiguar más cosas Ya nos vamos a conocer de a pocos A través de las opiniones Que vayamos virtiendo Por diferentes temas Ya por lo pronto Nos hemos intercambiado Facebook Todos los que deseen Sus admiradores Seguidores de Adeli La pueden encontrar en el Facebook Si ella tiene bien Los acepta Si no los manda Ya sabe por dónde Sin que salen Con alguna insolencia No Esperemos que no Yo siempre estoy A aceptar cualquier Sugerés Invitación Comentario Siempre que sea para crecer ¿No? Claro Así ha sido A Adeli Te invito a cualquier Supongo que vas a estar Más seguido por acá Por Huacho En el próximo sábado Podemos de nuevo Compartir ya otros temas De tu carrera Me estás diciendo Del derecho constitucional Es un tema muy apasionante Para las nuevas generaciones Que quieran seguir esta carrera Vamos a retornar Ya en breve Vamos a ir a unos cortes comerciales Me acaba de decir Que acaba de llegar El amigo Luis Núñez Damián Ha llegado tarde Pero al parecer La producción Todavía va a dar Un poco más de tiempo Así que vamos a continuar En Enfoque Regional ¡Gracias!